Y ya en el último bloque de nuestro programa queremos transmitirle una importante invitación porque el Seminario Ideas 2013 ya está en marcha, el próximo 2 de mayo Gustavo Giorgi va a ser una gran convocatoria en ustedes que tienen ya una tarea permanente, en esto de las consultoras de marketing, recursos humanos y todo esto que significa también llevar adelante el contacto con muchos empresarios que ya están aceptando esta propuesta. Sí, de hecho es una manera de repetir lo que hicimos el año anterior con la edición 2012 de Ideas, en donde hicimos otro encuentro con empresarios y la verdad que tuvo un éxito importante por lo que decidimos reiterar la apuesta de este 2013 y sumar otros temas. Bueno, y en este caso contamos con el doctor Sergio Beresteyn, es el director de Poliarquía Consultores. Como sabemos todos estamos en un año electoral y contar con datos claros en esto es vital, es crítico, por eso contratamos a una consultora que es una de las más creíbles a nivel nacional y el doctor Sergio Beresteyn va a dar estos datos precisos a nivel país. Además vamos a contar con la presencia de Federico Eberard, es el gerente general de Milcaut que ha sido uno de los líderes que pudo capear varias tormentas de las cuales la empresa que está entre las tres principales del país ha salido airosa, hoy en día con un perfil muy distinto y bueno, él nos va a transmitir esa experiencia que es algo que realmente es muy valioso para todos. Y vos como profesional psicólogo, integrante de aquí de Human Touch, un término que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar, el neuromarketing, el neuromanagement que te va a tocar a vos Gustavo disertar en este seminario. Es así y la verdad que son dos palabras que están muy relacionadas, es la aplicación de todos los hallazgos de la neurociencia a la gestión organizacional. ¿Qué tiene para decir hoy el panorama científico a nivel global acerca de responder preguntas claves que son las cotidianas, son las de todos los días? ¿Cómo liderar a las organizaciones? ¿Cómo gestionar el personal a cargo? ¿Cómo lograr esa comunicación que logre realmente impactar en la gente y traducirse en acciones concretas? Nosotros decimos que hay una frase que es bastante ilustrativa en esto, que tiene que ver con la administración no solo con la cabeza, sino además con el corazón de una organización. Vamos a enseñar cómo liderar esto, cómo justamente manejar las emociones para que tengamos los resultados que todos queremos. Muy bien, esto va a ser el próximo 2 de mayo en el Salón de Eventos de Jerárquico Salud, sobre Avenida Facundo Subiría. Así es, es un centro que la verdad que nos permite albergar a la cantidad de personas que estimamos van a concurrir, de hecho mucha gente ya se inscribió, si bien hay inscripciones anticipadas hasta el 26, pero viene a buen ritmo. Así que a las 15 horas vamos a dar inicio a este seminario, el jueves, 2 de mayo, como decías. Y bueno, la verdad que estamos pensando en cumplir las expectativas de la gente como el año pasado. Gracias Gustavo, porque de esta manera nos sentimos integrados, a esta manera también de nosotros ir conmemorando estos 30 años consecutivos en la televisión aquí por Canal 13 Santa Fe. Muchas gracias por tu atención. Y nosotros les decimos hasta la próxima semana, por supuesto, con muchísimo material que vamos a compartir con ustedes como siempre, y muy especialmente vamos a estar allí en la cobertura de un gran encuentro del cooperativismo en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, verdadera capital del cooperativismo de nuestro país. Medidas importantes, conclusiones que se van a llevar adelante y debates importantes también para definitivamente afianzar al cooperativismo como una importante herramienta de desarrollo, que ya lo es en muchos aspectos, pero que hay legislaciones que están vigentes y que por supuesto nosotros vamos a compartir este rico material junto a todos ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias.